Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la docente Isis Lainet. Es un placer para mí dirigirme a ustedes y poder compartir este espacio de aprendizaje. Espero que se encuentren muy bien tomando en cuenta todas las medidas necesarias para cuidar de su salud y la de los suyos y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión les hablaré del tema, tipos de contenidos televisivos, su análisis y géneros televisivos. Les invito entonces a estar muy atentos y atentas y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Recordemos practicar algunas medidas de bioseguridad. Lavarse las manos, usar tapabocas, desinfectar las herramientas y objetos de trabajo, evitar salir de casa si no es necesario, mantener el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, al toser o estornudar, cubrirse con el antebrazo. Recordemos, ¿qué es la televisión? Muy bien, es un sistema de telecomunicación para la transición y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia. Otro concepto, es un medio de comunicación de masas audiovisuales que ofrece información y entretenimiento. Funciones de la televisión Informar, entretener, educar ¿Cómo ha evolucionado la televisión? En unos inicios la televisión no tenía suficientes alcances. Necesitaba de estaciones repetidoras. Las imágenes se proyectaban en blanco y negro. Los aparatos no eran sofisticados como los de hoy en día. Exploremos conocimientos. Observe y analice las siguientes imágenes. Muy bien, continuemos. ¿Qué observa en las imágenes? Excelente, todos ustedes y yo hemos disfrutado de la compañía de la televisión. Nos hemos divertido, informado y hasta lloramos a causa de un programa. Pero usted debe aprender a seleccionar el programa que más le conviene y que le ayude a crecer emocional y culturalmente. ¿Le gusta la televisión? Estoy segura que sí. ¿Qué programas son los que usted ve en la televisión? Muy bien, música, deporte, noticias, películas, telenovelas. A esa clasificación se le conoce con el nombre de género. Tipos de contenidos televisivos y su análisis Ahora bien, explicaré cómo hacer un análisis televisivo. Para hacer el análisis de los contenidos televisivos, es preciso conocer los diversos géneros en los cuales se están clasificados, así como los elementos que hay que observar para elaborar una interpretación crítica. ¿Qué es la reseña? Es un texto que se resume el contenido de libros, películas, discos, programas de televisión u otras publicaciones o eventos con el fin de que el lector se dé idea si le interesa ese contenido o cuento. Por lo tanto, son textos descriptivos. ¿Qué son las reseñas críticas? Son textos que además de describir, transmiten juicios u opiniones acerca de la calidad de la obra, evento o programa con la finalidad de orientar la elección del lector. Por esta razón, las reseñas críticas son un texto descriptivo-argumentativo. Continuemos. ¿Cuáles son las partes de la reseña de un programa televisivo? Datos que permiten identificar el contenido que se reseña. Número 1, título del programa. Número 2, género. 3, horario y duración de la emisión. Número 4, canal empresa que lo conduce o difunde. Y número 5, público al que va dirigido. Descripción del programa. Número 1, temática. Número 2, función comunicativa o propósito. Número 3, organización general y forma de los contenidos. Y número 4, tipo de lenguaje empleado. Común, formal, coloquial y especializado. Apreciación personal y listado de argumentos. Número 1, el programa es de calidad. Número 2, cumple con la norma establecida para la televisión personal. Y número 3, lo recomiendas. Funciones de los programas televisivos. Función informativa. Se fomenta el acontecer del mundo político, natural y social. Por ejemplo, noticieros, campañas de salud, entrevistas médicas, ecológicas, entre otros. Función lúdica. Se fomenta el entretenimiento y la diversión de la audiencia. Se presentan películas, series, concursos, programas musicales y telenovelas. Función formativa. Se procura la formación de las personas, ya que a través de los contenidos la audiencia puede aprender o formarse criterios sobre temas. Presentan documentales, avances científicos y reportajes culturales. Géneros televisivos. Son categorías para clasificar y comercializar programas de televisión. Es importante conocerlos para tener un panorama general de la oferta televisiva e identificar las características de los programas. Conclusiones. La televisión es un medio que definitivamente puede contar una historia como ningún otro medio lo puede hacer. Tiene la capacidad de dar un informe directo sobre un acontecimiento que ocurre en otro lugar. Con la capacidad de presentar imágenes en vivo sobre el acontecimiento y llegar hasta los hogares de cada persona. Es un medio que sin lugar a duda tiene la cualidad de la verosimilidad. Continuemos. La televisión nos sirve para transmitir informaciones de farándula. Deportes. Programas infantiles. Novelas. Películas. Información de todo el país, tanto nacional como internacional. Las funciones que tiene la televisión es de informar, entretener, educar. Para afianzar sus conocimientos, realice la siguiente tarea. Escoja con su familia un programa televisivo y haga un análisis crítico. Complete el siguiente cuadro. Título del programa, género, horario y duración, temática, tipo de lenguaje. El programa es de calidad. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.